Una vez más, hay tres rosas, y canto recuerdos para ti Recordarás a mi papá de vecino, que nuestro amor nunca morirá Recordarás a mi barro negrino, que nuestro amor nunca morirá Te estoy buscando, y no puedo añarte Te estoy buscando, y no puedo añarte Fuiste la flor de mi esperanza, y dulce bien que no olvidaré Fuiste la flor de mi esperanza, y dulce bien que no olvidaré Amor tan noble que nunca tendré Amor tan noble que nunca lloraré Un saludo para María Ramos Y Santiago Azo Ramos Tu dulce voz, tus bellas palabras, fueron la gloria de mi humilde ser Tu dulce voz, tus bellas palabras, fueron la gloria de mi humilde ser Lo llevo en mi pecho, como un recuerdo, como recuerdo de haberte querido Cuando vayas, cuando vengas, ya no hallarás Más caricias en mi vida, en tu vida siempre juntos estaremos Cuando vayas, cuando vengas, ya no hallarás Más caricias en mi vida, en tu vida siempre juntos estaremos Más caricias en mi vida, en tu vida siempre juntos Don Neyres Solano, por Barro Negro Nos vamos a Capachique Si o no, señor, Manuel Manolama Y la familia, Cabo Gabilla Cabo Gabilla